Hoy me levanté pensando en lo que fuimos En como gritabas mi nombre la última vez que lo hicimos Pero un día escogiste otro camino Y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío A cualquier otra vez Hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Recuerdo cuando sonreír te hacía Y desplazé gritar mi nombre cuando duro me pedías Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada cena de su día Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que a mí Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Dime bebé Que también tengo falta se ve Y sin hacernos preguntas Mientras armas se juntan Y yo lo sé Todo te voy a recorrer Otra oportunidad que la vida me da De volverte a tener otra vez Ay, niña, ven que te voy a regalar Pasaje en primera clase pa' que viajes conmigo Al lugar donde nadie antes llega Si tú quieres que te siga yo te sigo Ay, mami yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Toda la noche bien rico con el churri Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Me gusta color rosita como eso la vida te queda Subamos fría por dentro pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como amas gemelas El jacuzzi lleno de vela Escuchando a que idela Dime dónde estás que si tú quieres mami yo voy Te digo la verdad te digo que soy Y quieres que le metas lento como yo Un rápido como el Yeezy Y baje tu bella grisil Quiero sentirme dentro de tu piel Te quiero amar y más que ayer Hablando claro quiero recorrer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti saciar tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Austin Santos y Rafael Castillo Arca y Dela Dina Records Dine Records Vázquez 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 Gracias.